La Universidad Pedagógica, Pública y Gratuita, ofrece el postítulo en enseñanza de prácticas de lectura y escritura para la educación primaria. El postítulo propone ofrecer a los docentes del nivel primario un espacio de actualización de saberes, a fin de fortalecer la práctica profesional en el marco de los actuales programas provinciales. El mismo surge de la necesidad de que los docentes conozcan y dominen los más recientes aportes de los estudios sobre la lectura y la escritura como prácticas sociales y culturales, además de la contribución de esta perspectiva a la alfabetización y didáctica de la lengua y la literatura. Esta carrera brinda saberes teóricos que habiliten conceptualizaciones de las prácticas de lectura y escritura de los alumnos en pos del desarrollo de secuencias didácticas que aborden diversas problemáticas del aula. El proceso de enseñanza y de aprendizaje está estructurado de modo dialógico, dado que se trata de un proceso cooperativo. El intercambio de ideas, argumentos, perspectivas e impresiones frente a la obra estudiada permite a cada participante enriquecerse con el aporte de los otros. El egresado del postítulo será capaz de desarrollar una actitud investigativa sobre el propio trabajo docente como base de la toma de decisiones didácticas. Universidad Pedagógica Informes e inscripción Ingreso www.unipe.edu.ar www.unipe.edu.ar